Vamos ahora a hablar de las exportaciones. Este año no es positivo, no va a ser positivo porque falta un mes para que acabe para nuestro país. Luego de cuatro años, el número de empresas que dejan de exportar es mayor que las que se inician en este negocio. Entre enero y septiembre del 2013, el sector exportador ha visto una salida masiva de empresas en el mercado y más de 2.500 ya no exportan. Las que comenzaron a hacer envíos son 100 empresas menos, es decir, 2.400. Según la Asociación de Exportadores, esta fuerte disminución de empresas no se observaba desde la crisis del 2009. Los envíos peruanos al exterior caerán 9% el 2013, siendo los sectores más golpeados la pesca, el agro, textiles y confecciones. En octubre todavía no se ha procesado y es muy temprano para decir, generalmente es un mes de trazo lo que se tiene. Pero como nosotros vemos el tema, no debería haber una mayor variación a lo ya pronosticado. Parte del problema se da por la crisis financiera que afecta al mundo. Entre enero y septiembre, los envíos tradicionales a China han caído en casi 10% y los envíos con valor agregado a Estados Unidos en 3%. Para ADEX, el otro problema son las fuertes cargas laborales que le están restando competitividad al sector. Afirma que solo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo le cuesta a los exportadores grandes cerca de un millón de soles al año. Si a eso le agregamos la discrecionalidad de los inspectores de la Sunat, la discrecionalidad de Sunafil, la discrecionalidad de la gente en general del área laboral, en realidad tenemos un problema gordo. ADEX presentó la feria Hecha a Mano para Hoteles, la cual mostrará desde el 11 de diciembre artículos de decoración y regalos corporativos a compradores de Colombia, Chile y Taiwán. Raúl Gastulo, RPP Noticias.